Hola que tal amigas y amigos Vamos a hacerles un pequeño recuento De los programas que usamos Para corte en vinil Y los plotters que usamos Y para que los usamos Este video va para la gente Que nos sigue aquí en Youtube Y que pues a veces Anda indecisa Que anda preguntando Que programas usar O que plotter de corte Se les recomienda Entonces yo les voy a decir Lo que yo uso Como ustedes saben Yo les he comentado siempre Mis videos son en base A mi experiencia A los usos que le he dado A los aparatos, a los programas Algún programa que yo no haya usado Pues no tengo nada que decir Alguna maquina que yo no haya usado Tampoco tengo nada que decir Entonces estos videos Son más que nada Para pues orientarlos Y esperando que les sean De ayuda para todos ustedes Que van iniciando En el mundo De la sublimación De la rotulación De las artes trágicas Así que Bienvenidos a este video Aquí en nuestro canal de Youtube Gracias por suscribirse Y darle manita arriba El primer programa El primer programa Que usamos Para editar Y preparar nuestros archivos Es Corel Draw Aquí lo tenemos Aquí tengo El X6 Y en la otra compu Tengo el X8 16 y 18 Y aquí es donde sacamos Nuestros trazos Y este programa Lo usamos En conjunto Con Arcut Aquí lo ven Con Arcut En el cual Mandamos a cortar Hacemos nuestra formación En Corel Lo pasamos A Arcut Ya con sus medidas Y de Arcut Lo pasamos A nuestro plotter Lo mandamos Aquí A nuestro plotter Este plotter De corte Es un Hiachen 720H Este lo adquirimos Ahí En EconoTransfer Fue nuestro primer plotter Y ha salido Muy bueno La verdad Es un plotter Chinito Pero Este lo ocupamos Un poco más Para hacer Stickers Calcomanías Este Calcas Cortes Un poco grandes Para cortes Así Digamos Ya Arriba de metro y medio No lo recomiendo mucho Por La cuestión De los rodillos Por ejemplo Ese plotter Lo usamos más Para Todo este tipo De stickers Que tiene ese plotter La bronca De ese plotter Es que ya Para letras Muy pequeñas Como por ejemplo Estas No salen muy bien Es una bronca Se las lleva Las tasajea Entonces No es muy recomendable Para cortes Pequeños Y para cortes Grandes Si nos ha servido Ustedes ven que Hacemos Cortes Para farmacias De similares Pero ya En un lienzo Largo De arriba De metro y medio Dos metros Se nos mueve Un poco El vinil Esto es cuestión De los rodillos Que no hacen buena presión Entonces Cuando estaba nuevo Si alcanzaba A hacer Buena presión Digamos En esos cortes largos Se fueron gastando Los rodillos Y hasta la fecha No hemos podido Comprar los cuatro rodillos Juntos Porque cuando lo hemos Intentado Tienen dos Tienen uno Tienen tres Entonces Siempre ha sido Un problema Eso de los rodillos Con este plotter Yo he querido Darles un mantenimiento A modo de cambiar Los cuatro rodillos Juntos Porque es como Un carro Le cambia las llantas Y si cambias dos Y las otras dos Se tardas medio año Pues ya no están parejas Lo mismo pasa Con este plotter Entonces Es el único detalle Pero de ahí en fuera Para sacar Trabajos Digamos Estándar Como luego Nos piden mucho Las calcomanías Los taxistas Los clubes Este Para playeras Docenas Decenas Decenas de playeras Para todo eso La verdad Si sirve bastante bien Ya para mucho detalle No nos funciona mucho Y para cortes Muy muy extensos La verdad Tampoco es muy recomendable Pero Este plotter Así lo usamos Corel Ahí creamos Exportamos Arcut Y de Arcut Cortamos En ese plotter Sale Esta es la primera parte De lo que hacemos Aquí en nuestro taller De rótulos De GD Publicidad Vamos Al otro lado Donde Usamos otro plotter Otro programa Y chequenlo Acá de este lado Tenemos Tenemos el programa Flexi Flexi San Pro Aquí ya es donde Hacemos cortes Ya más grandes Igualmente Creamos en Corel Exportamos en PDF Usamos Corel Exportamos en PDF Y aquí ya Nuestro archivo Ya está listo Para mandar a cortar Para estos cortes Y para este programa Usamos Este plotter Junior Plus De la marca Mutuo Este ya es un plotter Clásico Ya es de años Pero es muy buen plotter Este a diferencia Del plotter chino Que les enseñé hace rato El Gia Cheng Y si me saca cortes Finos Y en buen metraje O sea que Saca Ahí si le puedo meter Vinil hasta de 2 metros Y no tiene problema De que se desfase De que se mueva el vinil Entonces Es muy bueno Tuve que aprender A usar el plotter La verdad Es muy buen plotter Desconozco Muchos detalles De él Porque pues No he encontrado Mucha información Acerca de esta marca En internet Pero es muy buen plotter Nos hace cortes En materiales Que en el otro Plotter no lo saca En el Gia Cheng Entonces Así es como le hacemos Usamos Corel De ahí El Flex Design Y de ahí Mandamos a cortar Al Plotter Junior Plus De Mutuo El que apenas Estamos empezando A aprender a usar Que es El programa De Cameo Porque Porque acabamos De adquirir El plotter Cameo Pero pues Trae también Su propio Programa Ahorita Por comodidad Yo lo que estoy Haciendo Es que estoy Usando El Mismo Corel De ahí De ahí De ahí Ya armo Todo De ahí Lo mando Al Silhouette Al programa De Cameo Y de ahí Mando A cortar A la Cameo Cameo 4 miren aquí tengo el diseño aquí ya tengo todo separado para mandar a cortar ya lo importo al programa de Silo de Estudio y de ahí ya mando a cortar aquí a la Cameo 4 pues así es como nos manejamos aquí en el taller cabe mencionar que pues aparte de estar haciendo cortes a veces tenemos que estar haciendo diseños para lonas para tarjetas, para volantes entonces a veces pues si se junta a gracias a Dios el trabajo, pero pues lo hacemos con muchísimo gusto a veces con mucha presión, pero ahí estamos echándole ganitas y esto espero que les haya servido que les haya gustado y también dedicado para todos mis amigos emprendedores que nos preguntan a veces que les recomiendo yo que material que equipos que equipos comprarse que cuentan con tal o cual presupuesto con cuánto quieren iniciar su pueden iniciar su negocio yo déjenme les digo una cosa la verdad yo no lo empecé con cierta cantidad no compré todo de un jalón todo se ha ido dando poco a poco que si un este te decides por comprar una cosa que te decides por comprar otra ahorita pues gracias a Dios siento que estamos un poco completos ya nos falta por ahí detallitos para pues tener completo el taller pero no ha sido todo de una inversión de un jalón en el cual yo ya he dicho de la noche a la mañana tengo tanta lana me voy a aventar a comprar este tres planchas dos plotters este cien playeras no ha sido a nada así entonces la verdad les mentiría si les digo que que si sería una buena inversión al momento de tener una lanita por ahí guardada y pues que avienten toda la carne al asador la verdad nosotros le batallamos mucho desde el principio porque teníamos que ir a lugares donde nos hicieran cortes teníamos que ir a lugares donde nos plancharan las playeras teníamos que ir a lugares donde nos imprimieran las hojas teníamos que ir a lugares donde nos hicieran las gorras entonces siempre fue así mucho mucho tiempo le estuvimos batallando así entonces este pues ahorita gracias a Dios ya tenemos para hacer muchas de las cosas aquí nosotros en el taller entonces pues yo sugiero que pues le echen muchas ganas y que pues si tienen ese chance de invertirle a todo lo principal pues háganlo y si tienen sus dudas pues igual háganle como yo poco a poco y pues ya poco a poco se irá este dando verdad entonces espero que les haya gustado este video recuerden síganos en TikTok en Instagram en Facebook y síganse suscribiendo denle like saludos nos vemos hasta la próxima yo soy Carlos Aguirre este es rótulos de G de Publicidad